8.75 segundos, resultado de Carmen Edwards, 0 puntos en un tiempo de 28 segundos con 75 décimas en la segunda fase. 8.75 segundos, resultado de Carmen Edwards, 0 puntos en la segunda fase. 8.75 segundos, resultado de Carmen Edwards, 0 puntos en la segunda fase. 8.75 segundos, resultado de Carmen Edwards, 0 puntos en la segunda fase. 8.75 segundos, resultado de Carmen Edwards, 0 puntos en la segunda fase. 9.75 segundos, resultado de Carmen Edwards, 0 puntos en la segunda fase. 9.75 segundos, resultado de Carmen Edwards, 0 puntos en la segunda fase.